En el módulo anterior hemos estudiado las tensiones en materiales que trabajan traccionados en nuestro cuerpo por ejemplo los vasos sanguíneos, la córnea de nuestros ojos, los tendones A veces llamamos tejidos blandos a estos materiales que podemos flexionar muy fácilmente y que están optimizados para este trabajo frente a un esfuerzo de tracción En este módulo nos vamos a preocupar de los materiales que resisten un esfuerzo zodiferente que llamamos un esfuerzo de flexión Por ejemplo, si pensamos en nuestro brazo, cuando levantamos un peso lo que estamos resistiendo es un esfuerzo de este tipo, como veremos más adelante Por lo tanto, vamos a realizar un análisis de cómo son las tensiones en esta situación cuando tenemos lo que llamamos un esfuerzo de flexión y además, también vamos a razonar, o este análisis nos va a permitir justificar la forma que tienen los tejidos que resisten estas tensiones debidas a la flexión, como son en particular los huesos En este módulo, el análisis matemático va a ser más laborioso que en los demás módulos del curso y animamos a todos los estudiantes a seguir el razonamiento si bien no deben preocuparse, puesto que lo realmente importante para seguir el curso son las conclusiones que vamos a extraer de este análisis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!